Bueno, esta es la plaza de Barrio Nuevo, hace unos 15 años atrás esto empezó a surgir, era finca, yo recuerdo hace 15 años, todo este sector era finca, y bueno, hace unos 15 años una empresa constructora empezó a trabajar y bueno, hoy por hoy es realmente un barrio novedoso, las plazas son bastante lindas y quedan algunos lotes por terminar de construir, pero bueno, pensamos que este barrio que progresa, que realmente pertenece a las fuerzas vivas, bueno, pensamos que tiene que ser incorporado al trabajo cotidiano de la Núñez Vecinal, y bueno, al barrio se le puso el nombre de Nueva Ciudad, se le puso el nombre del distrito, el barrio que se denomina Nueva Ciudad.